En Uruguay, cientos de miles de perros y gatos necesitan un hogar. Y nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para que estos fieles amigos puedan conseguir una familia. Cada semana un famoso prestará su voz para contar en pocos minutos la historia en primera persona de estos tiernos amigos de forma tal que quienes quieran y puedan los adopten. Un contenido pensado especialmente para vos, para que puedas seguirnos donde quieras y cuando quieras. Esto es Adoptame.